Las centrales obreras, organizaciones sociales, estudiantes y profesores anunciaron para este jueves 21 de noviembre se realizará el paro nacional con el fin de protestar contra la reforma laboral, la reforma pensional y por la paz. Que en esta ciudad vamos a asumir completamente las orientaciones del Comité Nacional de Paro, el Comité Municipal de esta manera entonces asume la responsabilidad de conjuntamente con los diferentes sectores sociales, políticos, comunitarios, estudiantes, orientar el desarrollo del paro del 21 en Barranca Bermeja. Esta movilización se prepara para rechazar lo que ellos han denominado el paquetazo eduque, nombre que le pusieron a las últimas medidas que prepara el gobierno nacional. A las 7 de la mañana estamos convocando a toda la comunidad en el as de copas, invitamos a que lleven un platico y una cuchara y vamos a estar movilizándonos en la ciudad durante todo el día. El paro inicia el 21, no sabemos si el 21 termine, si no es así, acataremos las orientaciones que vengan de lo nacional y lo regional y estaremos entonces en el desarrollo de esta actividad. El paro también tiene como objetivo rechazar el asesinato de líderes sociales en el país y mayores garantías para trabajar en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. Que las razones para el desarrollo de este paro nacional son más que justas, no sólo en lo que tiene que ver con el paquetazo laboral, pensional y tributario, sino que también hay otra serie de cosas como las privatizaciones de las empresas públicas, como el incumplimiento a los sectores sociales importantes en Colombia, como son los maestros, los estudiantes, los campesinos, los indígenas, pero de igual manera al asesinato de líderes y lideresas. Es triste que hoy estemos contando 158 desmovilizados de las FARC asesinados desde el 1 de noviembre del año 2018. En las movilizaciones participarán trabajadores, estudiantes, profesores y comunidad civil que darán cita a este jueves para participar en este paro nacional.